Don José Emilio Guzmán, Seremi de Transporte, gracias por conversar con el Morrocotubo. Seremi, vamos directo al grano. Movilización gratis desde la ciudad hasta San Miguel de Azapa. Así es, el gobierno dispuso, ¿cierto?, movilizar a ciudadanos que vayan a votar a la localidad de San Miguel de Azapa, dado que el aumento que hubo este año en ese sector fue bastante importante, más de 7.000 votantes hay ahí, por lo tanto hemos dispuesto una capacidad de transporte que permita a la gente que no se puede movilizar por sus medios, llegar a votar. Esto va a partir desde la esplanada que está entre los dos servicentros al inicio de la población Raúl Silva Enrique, viene por Santa María, se detiene para tomar pasajeros en el término de rodo diario, posteriormente continúa hasta el Rotón de Atucapel, y de ahí continúa por Diego Portales y camino a Zapa hasta San Miguel. ¿Yo podría hacer parar la micro que tenga el sello en cualquier lugar o tengo que solamente parar? Sí, la idea es que la gente sepa que va por ese recorrido, vamos a hacer paradas, pero también puede detenerse el chofer ahí en el trayecto, va a ir identificado tal como le mostramos el logo, donde está la identificación que es una microsubsidia por el gobierno, por lo tanto es gratuito, si eventualmente hubieran algunas situaciones de cobro, tienen que hacer la denuncia de escala de dinero de Chile, que está al lado de San Miguel, por lo tanto eso ya está dispuesto, las frecuencias van a ser de una hora a contar de las 8 de la mañana hasta las 10 y media, de las 10 y media hasta las 2 de la tarde va a ser cada media hora, y de las 2 y media hasta las 18, cada una hora, y eso va a ser ida y vuelta, por lo tanto está dispuesto así y ya estamos, esperamos que todos creen. Perfecto, Seremi. Una última consulta, la gente que llegue a votar al colegio, digamos, de San Miguel de Zapa, tendrá un tiempo de espera, los buses van a estar circulando tipo carrusel cada mes? Exactamente, exactamente, va a haber una rotación, va a esperar, llega el bus, deja los votantes, va a esperar entre 5 y 10 minutos, la gente que ya ha votado antes se viene ahí y va el cruce de micro, en espera de que los que van a votar, y ahí empieza a dar la vuelta y se inicia el circuito. ¿Hasta qué hora va a funcionar el servicio? Los cierres de mesas son a las 18 horas, por lo tanto la última micro debería estar a las 18 horas saliendo. ¿Desde San Miguel o desde Arica? Desde San Miguel hacia la subida. ¿Y desde Arica? Desde Arica a las 16, 17 horas deberíamos estar cerrando ya la subida. Perfecto, Seremi. Y otra salvedad que es importante para la gente que está dentro de la Comuna de Arica, que la movilización colectiva va a funcionar sin problema, se autorizó, yo acabo de firmar una resolución que autoriza a los colectivos a salirse de sus recorridos, ¿cierto?, para poder acercar a la gente a los lugares de votación. Así que también eso está dispuesto, las líneas colectivas todas ya tienen la resolución, así que esperamos que todo funcione bien y aprovechamos de invitar a la gente a que vaya a votar y ejerza su derecho como ciudadano. Muchas gracias, Seremi, por esta conversación con el morgo tubo. Gracias a ustedes, que les vaya bien.